¡Wow! Muy buenas a todos, bienvenidos a Emprendo Libre. Estamos acá en el medio de la cordillera de los Andes con un hermoso arroyo de agua de fondo, muy tranquilizante en la naturaleza. El video de hoy es muy especial, tiene que ver con la esencia de esta comunidad, con emprender libremente, Emprendo Libre. Muchos de ustedes la realidad es que no me conocen, se han suscrito hace poco acá en la comunidad, así que bienvenidos a todos, quien sabe también lleguen por este video. Pero es muy importante que sepan un poco el trasfondo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en el mundo momentos únicos. Lo hemos hablado en videos anteriores, no hace falta que les describa ahora la situación, pero toda esa conjunción de factores hace que las cosas sean difíciles, bien oscuras, y que falte muchas veces la esperanza, que falte el consuelo, el ánimo para seguir adelante. Lo vivimos todos, lo he vivido yo también en carne propia, así que muchos de ustedes del otro lado lo viven. Y el mensaje es muy simple y claro. Estamos acá, en esta comunidad Emprendo Libre, no solo para educar, para enseñar, para transformar vidas a través del conocimiento puesto en la práctica, sino también para vivir libres. ¿Y qué es eso de vivir libres? Vivir bajo tus reglas, tus normas, bajo tu tiempo interno, tu propio ritmo interior. Aprender a aceptarse, a convivir con uno mismo. No vivir bajo el reloj de otros, los que el sistema, la sociedad, los mandatos familiares, etc. No ser lo que otros quieren que sea, sino ser tu mejor esencia, tu mejor versión. Eso tiene que ver con la singularidad, con lo que está dentro de cada uno. Yo trato de reflejar eso en todos los videos. Hacía rato que no salía ahora el aire libre. Siempre salía la montaña, el desierto. Ahora me viene a un arroyo. Así que bueno, como ven, esta es la esencia verdadera. En mi caso, Emprenda Libre, es poder elegir, poder decir qué días trabajar, qué días no, dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es vivir bajo mis propios tiempos, respetar mi proceso interior. Y eso el sistema de poder realmente no lo respeta. Cada persona tiene sus tiempos que son únicos, tienen sus procesos, sus curvas de aprendizaje. Y el sistema no lo respeta. Comenzando por el sistema educativo, que intenta estandarizar y homogeneizar los conocimientos a un nivel masivo y realmente no lo logra. Vemos en la práctica los resultados de sistemas educativos muy deficientes. La gente sale de los colegios, sale de la universidad, sin realmente entender nada de cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque existen planes para que realmente la gente no despierte, para que no se dé cuenta cómo realmente funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? De esta forma, muy simple. Salí, conectá con la naturaleza, hacelo hoy. Es muy importante que te tomes esos tiempos. Aunque vivas en el medio de una urbe, una gran ciudad, bueno, salí a la plaza de tu barrio, la más cercana, caminá descalzo en la tierra, no importa la temperatura que hagas. Acá hace mucho frío y como ven, lo primero que hago es descalzarme y meter los pies en esta hermosa agua y tierra. Sentir esa conexión. Es muy importante que lo hagas. Vivimos constantemente bombardeados con información que no es cierta de cómo funcionan las cosas. A tal extremo que la gente vive encerrada, con miedo, y no sabe realmente ni conocer su sistema, su cuerpo, sus defensas. ¿Cómo funciona nada? Por eso, es muy importante que salgamos. Ese es el paso número uno. El mensaje es ese, que salgamos, que salgas. Salí, conectá con cualquier porción verde, ojalá que puedas vivir cerca de la naturaleza. En mi caso es una decisión que yo tomé y me costó muchísimo. Para muchos que no me conocen, yo nací, viví más de 20 años en Buenos Aires, plena ciudad, centro, rodeada de millones de personas. Y siempre desde muy niña tenía esto en mi interior. Vivir en la montaña, vivir así. Ser ahora, por ejemplo, un miércoles a la tarde y bueno, decirme voy a la montaña y estar acá disfrutando. Y poder compartirles a ustedes eso para mí no tiene precio. Es algo pero muy valioso y muy precioso que me sale de adentro. Yo lo busqué, lo luché, lo conseguí, lo trabajé por años, hasta que hace unos años atrás finalmente pude salir de la gran ciudad y me vine a vivir al campo, a la montaña, donde soy feliz. Entonces, ese es el mensaje de Emprendo Libre. Entonces, no perdamos el foco. Porque por más que todo esté negativo y veamos miles de horas de videos de YouTube, un montón de YouTubers hablando más de lo mismo, de que siempre el fin, el fin, el fin. Sí, es el fin de ciertas cosas, es el fin de una era, es el fin de cierto funcionamiento del sistema tal y como lo conocemos, ¿sí? El sistema capitalista, monetario, financiero, internacional, sí, está colapsando y es el fin de muchas cosas que las hemos analizado. Pero ese fin es un gran comienzo, así que no te lo pierdas, que seas el protagonista que puedas vivir, porque de eso se trata. No te sirve de nada ser el mejor trader, tener las mejores inversiones, el mejor sueldo, los mejores ahorros, lo que sea, si no sos capaz de disfrutar y compartir. Y en eso tenemos que volver a lo elemental, volver a las raíces. En mi caso es el ejemplo más gráfico, acá donde estoy, las raíces, me conecto a la tierra, me conecto a lo real, lo físico, lo que realmente existe y respirar. Animarnos a respirar libremente, sin ningún tipo de intermediario, que el flujo constante de aire y oxígeno entre a tu nariz, en la vía pública, en la calle, en la naturaleza, es muy importante. Fuimos creados para poder respirar constantemente, sin ningún tipo de intermediación. Hacelo, animate, es muy importante que permanezcas fuerte con las defensas activas, ahora más que nunca en la historia de la humanidad, donde estamos siendo constantemente atacados. Así que es muy importante que lo hagas, espero contagiarte de ese entusiasmo positivo, de esta buena vibra, de esta onda que me viene acá realmente, al corazón de la cordillera. Un refugio, realmente un oasis en plena montaña. Somos privilegiados en tener esto acá en Latinoamérica. Amo Latinoamérica, amo toda mi tierra. Yo creo que cualquier rincón de toda Latinoamérica es mi tierra, es mi hogar, es mi casa. Acá es donde quiero vivir por siempre, así que soy feliz, eso es lo que les puedo asegurar. Y quiero que ustedes también lo sean. Sé que muchos la están pasando mal en estos momentos de máxima incertidumbre, que no está bueno. Por eso quiero animarles a que sigan adelante y que, bueno, que encuentren estas opciones. Como les digo, salgan, respiren y todos estos consejos que les voy dando es para eso. Para que ustedes sigan adelante, más allá de lo que son las cripto, que siempre las usamos como un medio. Acá hay canales de emprendimiento, de negocios, de estilo de vida. Las criptomonedas son un excelente medio para lograr esa libertad y poder vivir bajo esas reglas que te comentaba al principio de este video. Así que te animo a hacerlo. Dale para adelante. Y acá tenés, obviamente, una amiga, una mano amiga. Estamos en la comunidad para ayudarnos constantemente. Así que es muy importante, como siempre, tu apoyo, que se difunda este mensaje positivo de Buena Onda. Porque lo necesitamos ahora más que nunca. En estos momentos de máxima oscuridad, dudas, incertidumbre y miedo, porque hemos visto colapsar muchas estructuras delante de nuestra cara. Eso es real. Pero ahora más que nunca necesitamos este mensaje de optimismo, de esperanza, de futuro. Así que dale, dale un fuerte like y compartilo con las personas que necesiten escuchar este mensaje o ver este hermoso paisaje que tengo de fondo. Para los nuevos, como siempre, suscríbanse a Emprendo Libre, que tenemos muchísima información de valor todas las semanas. Muchas gracias por estar ahí. Beso grande y hasta la próxima.